Bueno, en vista de que muchos me lo habéis pedido, pues allá voy. Hablemos de The Last of Us parte 2. No voy a marcarme un Dioscript, ni mucho menos, sino que voy a rescatar una de las secciones más viejas del canal donde ya analicé de forma muy amateur Bloodborne, God of War 4, Black Shad y otros juegos que, oye, si te interesa, pues te dejo el link en la descripción. A ver, yo nunca he sido de poner notas, ¿vale? Porque no me gusta calificar numéricamente ningún juego, ninguna película ni ninguna serie. Porque es que al final son productos que se crean para hacernos sentir, para bien o para mal. Y con The Last of Us parte 2 yo creo que Naughty Dog lo ha conseguido. Para bien o para mal, la gente ha sacado lo peor de sí misma y, en otros casos, lo mejor. Ya nos ha quedado bien claro que el juego ha recibido muchísimo odio por parte de la gente que o no ha jugado al juego y solo saben cuatro cosillas de la historia, o gente que necesita ir al psicólogo urgentemente si lo califica de puta basura infecta porque el personaje es homosexual, o gente que básicamente lo odia por puro postureo y seguir a la masa del hate. Yo siempre digo que antes de juzgar hay que jugar. Y te voy a decir por qué. Un juego, por mucho que lo veas en un gameplay de YouTube o en un directo en Twitch, lo tienes que sentir en tus manos, lo tienes que vivir, lo tienes que ver en su conjunto. Y un juego con la narrativa de The Last of Us no es para ver sentado en el sofá de tu casa. El primer juego no es de mis favoritos ni mucho menos, pero sí creo que es de los mejores de la pasada generación, a pesar de sus múltiples problemas como pueden ser la IA de los enemigos, los NPCs aliados que son invisibles e indetectables, y ciertos problemas con el control, sobre todo en la parte del combate. Pero esas son cosas que en esta segunda parte han mejorado rozando la excelencia. The Last of Us 2 está claro que es un juego grande, ambicioso y que gráficamente es un portento técnico. Con este juego creo que hemos tocado techo en cuanto a gráficos en consola y no creo que haya un juego que se vea mejor en esta generación y ni en el principio de la siguiente. Ojo, cuidado. Los escenarios son más grandes que el primero, son más explorables, tienen un estilo Uncharted 4 en cuanto a sandbox, entre comillas, se refiere. Algo que podemos ver cuando llegamos con Dina a Seattle, donde el juego realmente se empieza a abrir, dándote esa sensación de libertad que el primero no tenía, ya que era muchísimo más lineal. A todos nos gusta el brilli brilli, ese charco en el asfalto, la luz a través de los árboles en ese bosque, o esas pecas en el hombro del personaje que estás controlando, ofreciéndote una experiencia visual que te deja boquiabierto y que ahí estamos de acuerdo que no hay discusión posible. El modelado de personajes, sus expresiones, sus movimientos, todo se ha desrobotizado, se siente más natural y cuesta distinguir una cinemática del gameplay. Algo que en el primer juego era muy evidente y es lógico porque han pasado 7 años y era una PlayStation 3, que la cosa daba para lo que daba. El control de Ellie y de Abby se ha afinado y mucho. Sientes el control absoluto de cada movimiento, de cada agarre y de cada puñalada. Sí que es cierto que en algunos momentos falla alguna textura, alguna sombra, la interacción y destrucción del entorno no es excelsa y hay algunos momentos en que las expresiones faciales flojean un poquito cuando hay muchos personajes en pantalla. Pero decir que el juego es una mierda por esto o exigirle todavía más, pues oye, háztelo mirar, macho, que es una PlayStation 4 y no un ordenador de 6.000 euros. Yo creo que hay que valorar el esfuerzo que ha supuesto llegar a este nivel gráfico en una consola. El control y el gameplay es que han mejorado muchísimo. En el primer Last of Us a veces sentía que Joel no acababa de hacerme mucho caso y el combate en ocasiones me desesperaba con ciertas mecánicas que se notaba que no estaban del todo pulidas. Pero aún así lo pasabas por alto por la historia. Yo he llegado a leer tonterías de que el gameplay no ha cambiado absolutamente nada y a ver, es evidente que hay algunas cosas que no han cambiado porque es una continuación y hay aspectos que hay que mantener para que sientas que es un The Last of Us parte 2 y no un Call of Duty. ¿Me explico? Sigue manteniendo ese árbol de habilidades en base a las pastillas con el extra de esos manuales que te vas encontrando a lo largo del juego que te permiten especializarte o no en una de las ramas disponibles. ¿Sigues lanzando ladrillos a la cara de la gente como dieta básica e innecesaria? ¿Sigues agarrando por la espalda para acuchillarles o romperles el cuello? ¿Pero es que tienes mecánicas nuevas como el poder arrastrarte con Solid Snake y poder esconderte en la hierba o esa esquiva en el combate dándole un dinamismo brutal a cada encuentro y a cada momento de tensión? Otras novedades muy destacables que tengo que sacar sí o sí son los perros ¡Que malditos sean los putos perros! Que te siguen el rastro y te ponen la cosa muy difícil. O esos Hansel y Gretel como a mí me gusta llamarles que son esos mini jefes que en ciertas zonas te permiten disfrutar de ese combate mano a mano muy intenso que sumado a ese fatality que le puedes hacer a los enemigos cuando están aturdidos ¡Joder! Han hecho que disfrute muchísimo más de este juego que el primero a nivel de gameplay. Lo que más ha dividido a la gente y lo que más controversia ha traído la historia, su desarrollo y su final. En este aspecto es donde quiero meterme más a fondo porque realmente es a lo que hemos venido todos, a lo que muchos ha crispado y a lo que a muchos les ha jodido la experiencia. A mí la historia en lo personal me ha encantado, pero eh, antes de que te vayas y empieces a decir gilipolleces. Gilipolleces. Espérate, porque recuerda que antes de juzgar hay que saber un poco las cosas. Nos situamos cuatro años después de lo ocurrido en el primer juego y nos dejan bien clarito desde el principio que Joel sigue intentando tener esa relación paternofilial con Ellie. Pero es que Ellie lleva tiempo sospechando lo que todos ya sabemos, que lo que ocurrió en el hospital de las luciérnagas es un bulo, es una mentira. A lo largo de la aventura nos damos cuenta de que Ellie, en el fondo, tiene cierta tendencia autodestructiva. Un aire masoquista para darle sentido a su vida. Y todo esto lo entiendes en el flashback final. El flashback con Joel, donde te das cuenta de que murió sin que Ellie le perdonase del todo. Donde Ellie confiesa que haber muerto para salvar al mundo le habría dado el sentido a su vida. Ahí te das cuenta de que Joel fue un egoísta al salvarla por un amor que ella no había pedido. Porque le negaron esa decisión, la única que había tomado en el primer juego. Te das cuenta en este flashback que las personas deseamos una segunda oportunidad. Que por mucho dolor que estemos sufriendo, no estamos preparados para perdonar. Y Ellie lo intenta. Al principio del juego lo intenta cuando Joel le toca esa canción con la guitarra y no le monta un pollo. Porque esa guitarra representa a Joel. Y los dedos que Abby le arranca a Ellie de un mordisco son los dedos que le permitían tocar la guitarra bien. Esa guitarra que le regaló el hombre que fue su padre durante un tiempo. Unos dedos que ya no están. Todos sabemos que el concepto del primer juego es muy básico, ¿vale? La pérdida de Sarah empuja a Joel a querer salvar a Ellie. Ese acto egoísta que implica tener un hijo ahora es todo lo contrario. Implica no querer perderlo de nuevo. Para Joel, Ellie siempre ha sido la sustituta de su hija Sarah. Lo ves cuando la lleva al museo y lo ves cuando van a la tienda de guitarras a buscar nuevas cuerdas. Pero es que en ese punto es cuando se encuentran con esa pareja muerta que podría haber sobrevivido si existiese una vacuna. Son estas las consecuencias del amor. Que en este juego son un mero recuerdo. Porque la narrativa de The Last of Us se sustenta en el recuerdo y los flashbacks de aquellos seres queridos que hemos perdido. Esos recuerdos que nos han convertido en lo que somos. Esas personas en las que pensamos día sí y día también cuando no hemos conseguido superar un trauma ni el dolor que nos produce. En este juego nos quieren transmitir... La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Y mira, que creas que es un desastre narrativamente porque Abby no te cae bien y te sobran horas de juego me parece estupendo. Pero a mí, sinceramente, me parece muy valiente. Llevar a la mujer que se ha cargado con un palo de golf a Joel de una forma tan cruda, tan fría y tan sangrienta es arriesgarse a lo que hemos visto. A que el juego lleve un odio terrible porque tu personaje favorito ha muerto. Ha muerto en las dos primeras horas. Y encima tienes que llevar a la chica que lo ha matado cuyos brazos ya nos gustaría tener a más de uno. Pero quitando bromas, yo en lo personal entiendo las decisiones de Abby, entiendo su odio, entiendo la redención que nos quieren explicar cuando ayuda a Lev a salvar a Yara. Y entiendo el apego que siente por Owen y el cambio de actitud frente a los lobos y contra Isaac y su sed de sangre. Pero es que el problema de Abby es que no empatizo nada con ella. Su historia que conste no me sobra, pero se alarga innecesariamente cuando buscas a Owen. Y para mí esa parte la podrían haber acortado y mucho, ya que se le da demasiadas vueltas y creo que agota al jugador con demasiada información que no es necesaria. Simplemente es para alargar el juego a 25 horas o un poquito más dependiendo de tu habilidad. Pero es que tiene grandes momentos como el nido de infectados, la parte del hospital con ese jefe al más puro estilo Resident Evil o el pueblo de los Scars que está en llamas al más puro estilo del final de Uncharted 4. Pero es que además el problema con Abby es que es un nuevo personaje que por mucho que quieran enseñarnos ese paralelismo que hay con Ellie, es demasiado tarde para que como jugadores de The Last of Us lo aceptemos. Porque en el fondo queríamos acompañar a Ellie durante todo el juego, queríamos matar a todo aquello que se nos cruzase por delante y queríamos retorcer nuestras manos en torno al cuello de Abby para cumplir con nuestra venganza desde el principio del juego. Pero es que aquí hay un problema y es que todo tiene un límite. Uno de los puntos más importantes del juego es cuando Ellie mata a Mel y se da cuenta que está embarazada. Allí Ellie se da cuenta de que se ha convertido en Joel. Le ha arrebatado la vida a un bebé que podría haber sido lo que hubiese querido. Como Joel hizo con ella cuando decidió salvarle la vida, le arrebató esa decisión de vivir lo que ella quería. Y es lo mismo que le ocurre a Abby. Cuando Ellie le dice que Dina está embarazada y Lev la mira a los ojos, Abby se da cuenta de que ya es suficiente, de que ya ha muerto demasiada gente y que Dina puede tener la oportunidad que Mel nunca pudo tener. Cierto es que es demasiado rápido el cómo llega a esa conclusión, pero es que lo entiendo. Y quitando esas partes con Abby, el paralelismo a mí me ha gustado realmente. Entiendo que la venganza ha hecho que Ellie haya perdido a Jessie, que casi pierda a Tommy y a Dina. Y por esa misma razón haya muerto Joel por venganza. Y por esa misma razón Abby ha perdido a Owen, a Manny y a Mel, a todos sus amigos. Y entiendo que mucha gente se va a cabrear porque después de matar a no sé cuánta gente y a no sé cuántos perros y de haber pasado por no sé cuántas penurias, ¿cómo no matas a la mujer que te ha arrebatado al hombre que te quería como una hija? ¿Cómo no matas a la chica que ha acabado con la vida de todos tus amigos? La respuesta es... No, la respuesta es que no. Por mucho que creas que podrías apretar el gatillo, en el fondo no podrías, créeme. Por mucho que sientas ese odio en tu interior, al final todo tiene un límite. Por mucho que huyas, el pasado siempre va a estar ahí y tenemos que aceptarlo tarde o temprano o te envenenará. Y ese ciclo de venganza se repetirá siempre. Porque al final The Last of Us no va sobre una pandemia y sobre unos infectados a los que tienes que matar. Va de cómo las personas lidian con un maldito apocalipsis zombie. ¿Por qué si no Ellie tiene estrés postraumático? ¿Por qué decide ir a por Abby después de tanto tiempo dejando a JJ y a Dina atrás? ¿Por qué hace caso a Tommy que sigue viviendo en el odio y el rencor? Pues porque es humana y se equivoca. Y así nos lo han enseñado a lo largo del juego. El cómo lo pierdes absolutamente todo por el odio. Y el cómo Ellie se permite a sí misma intentar cortar ese círculo de sangre y de mierda que con Joel no pudo hacer porque es que ya está muerto. Ya es tarde. Porque ahora tiene esa segunda oportunidad con Abby. Y porque The Last of Us parte 2 es un juego que gira en torno al odio y al precio a pagar. Gira en torno a la violencia y lo que nos llega a desgastar. Gira en torno a amar y a perder. Gira en torno a que nadie es tan bueno ni nadie es tan malo en el fondo. Gira en torno a las segundas oportunidades y a permitirte el lujo de sobreponerte al dolor y tu trauma. A darte la oportunidad de cambiar e intentar perdonar. Plantéatelo con situaciones que te han ocurrido en la vida. Ayer por Twitter leí algo muy interesante. Si Uma Thurman hubiese perdonado a Bill, la película no se llamaría Kill Bill. Y eso es cierto. Porque Kill Bill nos enseña que la venganza tiene lo que tiene. Y al final, sangre por sangre y because Tarantino thinks. Pero es que Kill Bill es una historia de violencia que cierra con violencia. Y que al final sabemos que acarreará consecuencias. Se repetirá otra vez el mismo ciclo. Y no nos aporta más que la satisfacción personal de sentirte en paz con tu parte más oscura. Y ya está. Pero es que The Last of Us rompe ese círculo. Cierra una historia de violencia con el perdón. Porque al final, si no rompes ese ciclo en tu vida, siempre ocurrirá lo mismo y nada va a cambiar. Está claro y estamos de acuerdo que podría haber sido otro final totalmente distinto. Que podrían haber hecho las cosas de otra manera. Y está claro que al ser un juego tan popular está bajo el ojo crítico de todo el mundo. Pero en lo personal, creo que el problema de The Last of Us es que nos muestra algo que no estamos dispuestos a asumir. Algo que no estamos dispuestos a plantearnos en ningún momento de nuestra vida. Y es a vivir con ese dolor y a aceptarlo. A no dejar que nos domine. A estar dispuestos a arrepentirnos y a pasar página. Porque es que si no, lo vamos a perder todo. Y aunque todo esto parezca sacado de un libro de filosofía barata, que puedes aplicar perfectamente en un discurso, pero no en tu vida. Créeme que es posible. Y creo que a pesar de todas las mierdas que le crea esa cara a The Last of Us, me parece uno de los mejores juegos que han sacado en esta generación. Y que a pesar de sus más y sus menos, tienes que jugarlo sí o sí. Y nada gente, hasta aquí mi opinión de The Last of Us. Espero que os haya gustado. Y si es así, pues te dejas un buen like. Que ayuda mucho, más de lo que te crees. Y si no te ha gustado, pues oye, me suena tres huevos. Porque al final, una cosa es quedarte en la superficie de lo que ves. Y otra cosa es intentar ir más allá y extrapolarlo, pues no sé. A cosas que te han pasado en la vida. Al final, lo que importa es que disfrutes de lo que juegas. Y si no es así, pues oye, cada uno con sus opiniones y cada uno con sus mierdas. A mí me ha parecido un juego excelente. Y a ti quizás te ha parecido la mayor bazocea que se ha parido en años. Pues oye, al final ahí está la gracia de la vida, ¿no? Que cada uno tenga su opinión. Ya lo dicen, el bien y el mal lo existe. Todo depende del punto de vista. Y con esta mierda, me despido. Un besazo, cuídate y nos vemos en el siguiente. Suscríbete y dale al like. Suscríbete y dale al like.